Y las últimas lluvias caídas sobre el Valle de San Juan han puesto al desnudo la falta técnica en la implementación de los trabajos realizados al Dren Tengrengue. Miguel Ángel Geraldo nos cuenta de la preocupación de los residentes por el afluente. Producto de esta situación, en el tramo comprendido desde la salida hacia Gínova, 4 de julio hasta llegar a la Pedro J. Yayme, cada vez que llueve, el Dren se sale de su cauce provocando inundaciones. Los residentes en las inmediaciones donde está ubicado el desorden en materia de construcción, claman porque la compañía de desarrollo vial pueda resarcir dicha situación. Sí, queremos que resuelva esto, que por favor nos ayuden en algo, porque es que no podemos estar así, que cada vez que viene un diluvio no podemos estar así. El río lo tapó el ingeniero antes de irse, lo tapó en los puentes ahí, y el río corrió, fue por la calle y por la casa de nosotros. ¿Y a usted qué le dañó aquí? Creo que hay un corchón dañado, pero no es nada, el más daño que me ha hecho ha sido a nosotros, que no hemos podido tener tranquilidad en ese momento. Solo en el tramo comprendido, en el sector de Villaflores, se ha podido observar que las aguas se mantienen en su cauce. Los afectados alegan que hubo grandes irregularidades de construcción en la segunda fase. La situación es que el río dejaron una zanja abierta ahí, de un metro y pico de fondo, por más de un metro de ancho, y la dejan abierta, y ahora se ha llenado todo eso, y se ha desbordado para dentro, para acá, porque la casa está toda llena de agua. La compañía Cararo S.A., mediante licitación, realizó la primera parte de los trabajos, donde se observa a plenitud la capacidad del embalse, lo que amerita una inspección para determinar el porqué de las inundaciones. De decenas de viviendas, cada vez que llueve en la segunda fase de la obra. Desde San Juan de la Maguana, Miguel Ángel Geraldo, CDN.